Si haces favores, no te agradeces, y si eres pobre, te apertarás. No, 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 no entiendo la vida, que yo no entiendo la vida. No, 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 no Y aquí no a Colombia, aquí llegó su Navidad. Yo no sé, pero no entiendo la vida. No entiendo, 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 yo no sé, pero no entiendo la vida. ¡Vamos! Yo no sé, pero que entiendo la vida 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 Aunque mañana te pueda reconocer Yo no sé, pero que entiendo la vida Yo no sé, pero que entiendo la vida Yo no sé, pero que entiendo la vida